¿Qué tal gente? ¿Cómo están? El día de hoy día, bienvenidos a un nuevo capítulo, nueva serie. Esta serie, bueno, básicamente vamos a estar jugando con la gente de Maltrife nuevamente. No quería poner la serie, no le quería poner el nombre de 12 players buscando ser alfas, porque en verdad, igual estaba buscando ser el primero. Este servidor, la diferencia que tiene con otros servidores es que da un premio al top 1, ¿no? Como todos los servidores, pero en este caso este da ya monetariamente. En este caso nosotros no estamos jugando monetariamente, estamos jugando obviamente que por diversión, ya saben. La serie avanza muy rápido porque son muchos jugadores compartiendo cuentas en el mismo server, lo cual yo no puedo estar conectado todo el día. Y lo que pasa es que cuando mi horario es jugar, hay otra gente jugando, entonces se me complica un poco el hecho de poder jugar. Pero grabé algunas partes interesantes, les voy a mostrar ya la base prácticamente bastante avanzada. Ya van a ver que los clips están un poquito desfasados, entre comillas, que no pasa todo en el mismo día. Hay cosas que pasan el día 1, después el número 2, después el número 3, el número 4, y el otro número ya pasó una semana ya directamente en algunos clips. Entonces ustedes van a estar viendo una gran diferencia de clips, o sea, de cosas que pasan entre medio de todo lo que está pasando en la situación. Pero nada, espero que haya futuro en esta serie. Esta serie espero que sea más larga, por favor, que los otros capítulos, por favor. De verdad que yo siento que las series no es que yo las quiera hacer cortas, pero hay servidores que mueres muy rápido. Igual ya saben que estoy en la espera de ARK 1.5 para que vuelvan a los oficiales. Me han hecho varias propuestas bastante interesantes. Voy a ver cuál de todas voy a optar. No sé si voy a jugar con mi tribu Esmal, con mi tribu del oficial, o con otro tío oficial que también me invitó. Estoy como ahí, mirando ahí, chequeando con cuál de todas me puedo ir. Pero más que nada, atento a lo que diga ARK 1.5, lo que diga Wildcard, pero eso más que nada, esa se va a hacer en la serie grande. O sea, la serie grande que estoy planeando hacer en ARK 1.5. Ya saben que en la que estoy jugando ahora, en los oficiales, máximo voy a estar haciendo series de 10 capítulos. Así que gente, que tengan un bonito día, disfruten el video, recomendándoselo a sus amigos. Recuerden, por favor, activar la campanita, suscribirse y seguirme en mis redes sociales, en mi canal de TikTok, en mi canal de Twitch y ya saben, ¿no? Así que gente, disfruten el video. Bueno, ¿qué hicimos amigos? Este video va a ser patrocinado por el señor KalamiCity para la transforma Play 4 y Play 5. Este mapa contiene mapas fijos como, por ejemplo, Forgeur, Genesis 1 y Genesis 2. Cada servidor tiene slots distintos. El Forgeur tiene 32, el Genesis tiene 16 y el Genesis 2 tiene 10 slots. Un server full pvp y tiene tribu máximo de 5 personas por tribu. El inicio de servidor sería este 16 de junio a las 10 pm horario española. Tiene una configuración, un seteo de farmeo por 15, tameo por 15, experiencia por 15, tiene otros modificados, nivel máximo 150. Jugador, como Dino, está modificado, tiene auto en grama y obviamente tiene traslados de elemento. La duración de la temporada dura un máximo de un mes y la tiene admitición activa y obviamente que contiene eventos cada fin de semana. Si quieren más información sobre este servidor, pueden ingresar al link que está abajo en la descripción, que pueden ingresar al Discord y preguntarle a los directores y a los Gaze Masters si tienen más dudas. Eso ha sido todo y muchas gracias. Unas gracias. Ya estoy aquí ya. Nada. Un kid. Unas gracias. ¡Oh! 65k de fósforo. Así que nada. ¿Ada? ¿Cuándo los oficiales? No, oficiales ya no jugamos, amigo. El oficial ya no se juega, amigo. A gente va todo. ¿Puedes comprar? Es que si alguien compra un VIP, puede usar la montaje en la caja y ya está en 42 minutos. Pero ¿qué tiene que ver con VIP? Porque ahí puede cambiar el sexo de aquel. Mira, mira lo que voy a formar. Oh, ya está en el vogueira? Vamos a dupear, Vitor. Vamos a dupear. Ya está en el vogueira, Vitor. Mira, mira lo que está formando. Está formando, formando, formando. Formando, formando. Formando, formando. Formando, formando. Oh, Dios. Imagina, imagina tener que armar una dedicada toda de ahí, Vitor. Fala, Vitor. Tengo tu cuenta, seguí. Seguí, tengo tu cuenta. Va a ir procurar ese Mega Ladón ahí, que apareció. Ok, voy, voy a sacar. Mega Ladón? Mega Ladón raro. Ok. Puedo ir, solo deja. Es que tengo un tweet de ver en mi inventario. Oh. Ah. Es que lo tengo que hacer, ¿no? Eso es el electrónico, de arrumar un cara para... Eh. Hay bastantes cositos por aquí, Vitor. No, 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 no. Es que no, 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 no. Olito, tienes que formar... polímero. Mmm. Oh, no, a DM en la... Se me cae, se me cae. Me laggeo. Laj, claj. Y él es de acuerdo. Laj, claj. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que raro, no, no. Es que es muy guayano. ¿Vicias o...? Me caigo Vale, ¿Pasmas polimbros? Me caí Recuerdo que pido en Nav No, 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 no. Oye, ¿estas monturas? Mira, opa, ¿cuáles monturas? Ya estabas mimiendo Oye, ¿por qué no cloramos carquino nomás y listo? No es más fácil No es más fácil Si No, porque no tenemos carquitos Oh, Vito, ¿qué es eso? Trata de dupear esa Estás dupeando Estás dupeando Oh, ¿estás dupeando? Oh, ¿estás dupeando? ¿Quién no dupe? Eh... ¿Dónde está Paco? El vagabundo Paco, ¿estás estudiando, no? Dupa Mutagen, para mí, entonces ¿Por qué te salieron cosas en estas cosas? ¿Cómo salieron tantas cosas? Ah, porque yo estaba con una de Vip de Carcha, porque tenemos 2 Carcha 37 1 es macho y 1 es fêmea No, tienes que poner en la fêmea porque el bicho tomado es gigante Exactamente Tiene que ser el bicho tomado Tiene que ser el bicho tomado Tiene que ser el bicho tomado Ah, pero ahí es peor, ¿no? Sí, sí, sí Eh, aquí el elemento se transfiere, Mitchell ¿O no? ¿Cómo? El elemento ¿Se transfiere? Solo salen los ahí de adelante Ah, ¿es serio? Ya, entonces solamente, sí no solamente se puede clonar solamente se puede clonar y criar como Reaper Yo creo que la cueva es por aquí, ¿no? ¿No? La verdad es cierto ¿Vieron esto? ¿Si vieron esto? Eh... Sí, sí, vamos a ir al oficial Pero al otro, o sea, al oficial Pero maltrice y esas cosas no Acá ve Oye, pero aquí no se podía entrar No se po... Ah, esta cosa acá Ah, pero tengo que... Estás con esto, ¿no? Ah... ¿Seguro que es esto? Eh... Da bastante, la verdad Ah, hay una abeja ¡Corre! ¡Ah! Corre, corre, corre por tu día Voy muy lento Yo la verdad que estoy acostumbrado a matar a un Carquino y que me dé la... Mira, de hecho ¿Pero se dan cuenta? Literalmente tengo como 30.000 horas y primera vez que vengo a farmear acá Primera vez que vengo a farmear acá Primera vez Con 30.000 horas de juego Recién... Primera vez que vengo a farmear acá... Primero Nunca a medida había farmeado primero Nunca Para que se den cuenta como es... Para que se den cuenta como es este juego Primera vez ¿Adentro? Ah... Ah, verdad, pero... Para la parte de abajo Aquí está Ah, tenemos Mitchell 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 Mitchell, pero... Ah, pero... Sí, pero lo que pasa es que... Necesito una cama Que nunca también entró... Pero si es fácil... Yo también, ah... Yo quería... Chicas, me hagan risa No, ustedes que... No, ustedes que... Gente, ustedes son... Ustedes son uno de los vicios... Oh, amigo, me agarró un... ¿Qué? Esa agarrada... Esa agarrada tan épica, men... Nunca la he visto en mi video, men... Fue como de... ¿Qué? 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 No hay chance, men? Jaja Ay, Dios... No hay chance que haya pasado eso... ¿Por qué siento que esta es otra juega, men? ¿Ves como si fuera otra? ¿Cuál es la verdad? Ah, tiene tres entradas... Ah, tiene sentido... No pegan nada, literal... No pegan nada, o sea... Bueno, no, el río... ¿Por qué suena así, men? ¿Alguien me... ¿Alguien me explica por qué suena así? ¿Qué tal por qué suena así? Bueno, gente... Siento las 10 de la mañana... Streameé dos horas y media... Más la hora de las otras tres horas streameamos... Yo creo que después tengo clases... Oye, tengo clases después... Bueno, aquí en esta parte del video... Para dar un poquito más de explicativo... Fue... Realmente clonar desmodo... Ir poniendo desmodo... Estuve aquí un buen rato, en realidad... Haciendo esto... Y cloné también... Shadows... Clonamos igual... Rexes... Me tocó también hacer el trabajo de los Rexes... Ponerlos... Estuve bastante rato... Estuve como una media horita, más o menos... Media horita... Igual los dinos se fueran rápido... Así que mientras estaba haciendo eso... No me ponía a ver una serie de anime... Me ponía a hacer otro tipo de cosas... Pero más que nada... Eso fue lo que pasó acá... Y ahora... Se viene la parte... Donde hicimos un poquito de PvP... Con la Ace... Ya saben que... El... Atacar una Ace... Es muy aburrido... Por el hecho de que... Nada... Y atacar... Defender... Atacar... Defender... Y al final... Uno intenta tirarse con Rocket Run... A veces no sale... A veces si sale... Pero más que nada eso... Así que... Espero que les guste... Y... Nada... Vamos a ver un poquito de PvP ahora... Que tal vez... Solo podáis... Casi... Lo que se hace... Casi... Queda de... Los... Casi... 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 Pueblo... En este... Casi... 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 ¡Suscríbete! 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 Están afrentes. No, verdad. Pasó 30 que atirando. Está tanto. Ahí. Unresap. No, no, no. No, no. Ah está bien. Ahí está bien el leg counted. Digo, no. No puedo con que cambie. Ahí, está, está, está. Vamos a pegar. Ah, está bien la Carbo. En esa misma posición hay que tirarle al lado de la Carbo. ¿Mellor? No, otra. Estaba más, pero ponerla ahí. Tíralas ahí mismo. ¿Se querían que una muda de la muda? Joder Para acá, para acá Para acá No, pero de caparazón Con el caparazón No, estamos a morir ahí De caparazón Me están pegando mucho ahí Cuando estés bien yo quiero pagar No, pero no, pero no Cuenta más mejor En cuanto más mejor El El comenzará a buildar a fondo Porque no hay más replicator aquí en la frente Está llegando meia vida Cardo Está como tanqueando todavía no? Falta Mucho para player y mucho para montado Ah me muero Ah F*** What? Ah se conectaron Ah se conectaron Ah se conectaron Tiene que llegar con TCO ¿No se conectaron? Yo creo que si Ah se conectaron A ver veamos Este tipo siga hablando el roto el Tienes I2 Según yo queda solamente la parte, ¿no? ¿Y el esteo? Yo no lo veo, ¿no? Ah, se me huyó, no veo el esteo 10 minutos, el survivor va a caer Nada Ya fue mío